Yo les pregunto entonces, ¿ustedes están cómodos? ¿De verdad vale la pena sostener el peligro público que es la señora Ayuso? ¿A cambio de qué? ¿Qué ganan ustedes? Creo que ustedes están haciendo una reflexión sobre su posición en la política española, que yo respeto mucho. Pero les pido también que trasladen esa posición, esa reflexión a la política madrileña. Porque no creo que ustedes tengan ganas de ser recordados como los cómplices de la señora Ayuso y de Vox. Entonces, cierro, señor presidente. Tengo la sensación, señor Illa, de que usted está de acuerdo con lo que he estado diciendo. Es más, yo creo que usted, honestamente creo que usted hubiera preferido que las decisiones se hubieran tomado mirando más a las UCIs que a los telediarios o que a las encuestas. Y creo que usted comparte conmigo que sería desastroso repetir la misma indecisión y los mismos titubeos frente al esperpento del Gobierno fallido de la Comunidad de Madrid. Han tomado medidas tarde. Tome medidas antes de que sea demasiado tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias.